Ven a la colonia y aprovecha las mejores ofertas para ti en las 33 tiendas a nivel nacional. Pollo entero con menudos norteño, libra oferta 22.95. Tajo molido de res popular, libra oferta 37.45. Tajo de res para estofado popular, libra oferta 73.95. Costilla de cerdo importada, libra 46.95. Tupac Coca-Cola 1.25 litros, oferta 37.95. Aprovecha las mejores ofertas para ti, válidas del 27 de mayo al 2 de junio de 2016. La colonia, acá te queremos.